Lo que el presidente ha dicho es que la decisión tomada por el pueblo en octubre de 2020, que la nueva constitución debe ser dada por una convención constitucional, es una decisión que debe ser respetada, porque es una decisión soberana, innegociable. Pero en los hechos, la decisión sobre cómo proceder, en el caso de que ganara el rechazo, va a ser tomada, en definitiva, por los mismos que han estado por 30 años defendiendo la constitución de 1980, como dice el presidente, incluso negando la realidad. No hay espacio para altas estrategias como la de una comisión de expertos o que sea el propio Congreso. Esa es la cuestión fundamental. Por eso no hay espacio para una estrategia de rechazar para reformar. La opción sigue siendo apruebo o rechazo, a secas. Y un triunfo del rechazo significaría abrir por lo mismo un proceso incierto y largo que puede tener costos altísimos para todos.